Bueno, ya de vuelta vamos a hablar con Ana Belén Pintado, que ha recordado que nació un día de julio de 1973, a las 2 menos cuarto, en la habitación 22 de la Clínica Santa Cristina de Madrid, que pesó casi 3 kilos, 2,800 kilogramos, y que fue el parto asistido por los doctores Villa y José María del Castillo. Muy buenas tardes, Ana Belén Pintado. Muy buenas tardes. Natural de Campo de Criptana, que te enteraste, no por tus padres adoptivos, que eras una niña adoptada, y menos aún que eras un bebé robado. ¿Es así? Sí, sí, eso es así. Mis padres han fallecido los dos y jamás me han dicho que era adoptada y mucho menos bebé robado. Bueno, y luego tus indagaciones te han llevado a estar, corrígeme si no lo digo exactamente, pero casi asegurarías que es de un pueblo de Ávila, tu madre biológica. Sí, 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 a mí el viernes este pasado me llega una información de una persona, no puedo dar su nombre, pero es una información, vamos, que es eficaz totalmente y al 100%. Fiable, ¿no? Y sí, sí, fiable al 100%, y sí, me dice que mi madre se llama Pilar, que me tuvo con 23 años, que ahora tendrá 68 años, sí, nacería entre 1949 y 1950, y sí, cuando a mí me da luz es de un pueblo de Ávila, y aparentemente ahora está en un pueblo de Ávila. Y tendrá unos 68 años. Sí, sí, porque yo hago mañana a los 45, y si ella me tiene con 23, sí, 68 años. 68 años, bueno. Tú de esto te enteras hace unos años, fue una absoluta sorpresa para ti, o sea, recibes una llamada telefónica de un programa de televisión, y te enteras que eres adoptada y un bebé, un bebé robado. Claro, sí, a mí me llaman, ya digo, de un programa de televisión, y a mí me descuadran, porque me dicen que si quiero entrar en antena, al cual yo me niego, porque, vamos, me niego, porque es que no sabía ni siquiera que era adoptada. Entonces, pensé que era una llamada al azar. Claro, que te estaban tomando el pelo, o una broma muy pesada. O sea, te quedaste realmente sorprendida. ¿Y cuál fue esa reacción primera en ti, Ana Belén? Pues esa reacción primera en mí, es que me quedé como desubicada totalmente. No sabía por dónde tirar, y ya digo, pensaba que era una llamada, que se habían equivocado, y lo dejé pasar. O sea, no le diste más importancia. Sí, no le di más importancia. Tú creías que tus padres eran los que eran. Sí, sí, de siempre lo he creído así, sí. ¿Y no les preguntaste? ¿No les preguntaste? No dijiste, pero bueno, a ver, no. Pues nunca les he preguntado nada, por miedo, a un enfrentamiento. Porque, bueno, mi padre ya había fallecido, pero mi madre tenía un genio súper fuerte. Eso te iba a preguntar. Y un temperamento. ¿Qué relación tenías con ellos? Pues tenía una relación, pero relación, como digo yo, si yo pedía un regalo, el regalo lo tenía. Si pedía otra cosa, lo tenía. Pero en plan de cariño, de poder hablar, de poder entablar compensación, para nada. O sea, a mí me han estado tratando de niña pequeña y ya siendo adulta. ¿En ese momento dices que tu madre también ha fallecido? Mi madre fallece después. No, mi madre todavía sigue viva. ¿Tu madre todavía en este momento en el que estamos hablando está...? No, no. En este momento ya está fallecida, sí, sí, sí. Bien. ¿Por eso te has encontrado con más fuerzas para buscar a tu madre biológica? Sí, 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 porque ya digo, es que por donde lo mires, con la mentira tan grande que me han hecho, además me han dejado un papel solamente mis padres adoptivos que me lo han dejado cortado. Me han cortado toda la parte de arriba donde vendrían todos los ratos de mi madre biológica. Oye, ¿y el resto de la familia, Ana Belén? ¿No te da respuestas, tíos, primos, familia de tus padres adoptivos? ¿No te echan una mano? ¿No te han ayudado? Pues la verdad, hay familiares que sí, unos más que otros. Algunos sí me han facilitado algún dato, pero poco, que me trajeron cuando yo tenía dos o tres días a casa, que el párroco de mi pueblo había avisado corriendo a mis padres para que fueran corriendo a por mí, porque yo estaba en una lista, pero poco más. También tengo un dato que sí me han facilitado algunas personas, por si sirve de algo, que mi madre adoptiva, antes de traerme, pues quiso pasar como aposta a ver a mi madre biológica. Le dijeron que eso no se podía hacer, porque claro, tú ibas a quitar a una persona. Y ella se entercó y le dijeron que la única manera de hacerlo es que pasara y dijera, perdón, me he equivocado. Y así lo hizo, abrió la puerta donde estaba mi madre biológica, dijo, perdón, me he equivocado. Y a mi madre biológica, por lo visto, la vio llorando y retorcida en una cama. O sea, es muy fuerte. Menuda historia, Ana Belén. Sí. Y menuda historia, además, para no poderla enfrentar con ellos, ni con tu padre, ni con la que creías tu madre biológica, sin poder pedir explicaciones, sin que se desarmaran de alguna manera y te aportaran más documentación, sin que te ayudaran, en definitiva, a encontrar a tu madre biológica. Claro, eso es lo que yo tengo ahora mismo, que claro, se han muerto sin decirme nada. Y claro, yo ahora me entero de esta mentira tan gorda y como no puedo enfogarlo ni hablarlo ya con ellos, pues claro, tengo un nudo me siento impotente, sin saber lo que hacer, porque claro, esta mentira, vamos, a mí nunca se me hubiese ocurrido hacerla en la vida. Bueno, Ana Belén, y esa persona que entiendo que no quieras dar ni su nombre ni decirnos quién es, pero tú, es una persona que para ti es de fiar, es la que ha apuntado hacia un pueblo de Ávila, ¿qué más datos te ha dado de ella? ¿Solo? ¿Más o menos la edad? ¿No te ha concretado el pueblo? ¿Puedes ayudarnos de alguna manera a que desde este programa demos la voz de alarma y llegue ese mensaje a tu verdadera madre? Ya digo, es que los únicos, sé que es fiable totalmente, además yo en cuanto me llaman, estos datos se los comento a mi abogada, le digo, mira, me han facilitado esto y enseguida ella dice, fíltralos, porque claro, la fuente que no lo ha dado es fiable al 100%, lo que pasa que claro, no me ha dado ni apellidos, yo le pregunté que si los apellidos podrían ser Pardo o López, como tengo yo en partida de nacimiento, pero claro, ella me dijo que no, porque esos apellidos es que pueden ser hasta inventados, pueden ser ficticios, ¿me entiende? Porque ponían apellidos inventados. ¿Esos apellidos no te los dio tu padre y tu madre? ¿No están en el registro así, como hija de tu padre y de tu madre adoptivos? Yo tengo, no, yo ahora mismo tengo apellidos, mis apellidos yo ahora mismo son pintado Lucas Torres, que son los apellidos de mis padres adoptivos, pero en mi partida de nacimiento vengo con otros apellidos, que son Pardo o López, que son distintos. ¿Y eso, cómo has llegado a conocer esos datos? Si tus padres no te los aportaron, ¿cómo les has conseguido? Pues ya digo, porque a raíz de tener que hacer las escrituras para vender una casa, pues el notario me pide papeles y como a mí no me los dan, pues claro, él pide un papel y nos mandan unas escrituras que ahí lo que vengo es con apellidos distintos a los que yo tengo ahora mismo, que son Pardo o López. Sí. Lo que pasa es que, claro, pueden ser inventados totalmente. Entonces, claro, a mí solo me han facilitado el nombre de mi madre, que se llama Pilar, que me tuvo con 23 años, y ya digo, de un pueblo de Ávila que ahora tendrá... ¿Y solo te dan esos datos? ¿Esa persona tan de fiar? Sí. ¿No te puede dar más? No. ¿La crees o le crees? Sí, 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 la creo totalmente, pero no me da más datos. Es una mujer, Ana Belén. Es una mujer de tu entorno. Es una mujer de tu entorno. No, no. No, pero es, ya digo que es fiable al 100%. O sea, que los datos son fiables. Por eso ha sido darlos. ¿Te acuerdas de unas monjitas, me dicen los compañeros, cuando eras muy pequeña, ¿te acuerdas de unas monjitas? Sí, yo me acuerdo perfectamente de la monja Sol María Gómez Valbuena, que era la monja esta que está en los casos de bebés robados. Sí, yo me acuerdo de ir con mi madre a donde estaba la monja, esta mujer, a Madrid. No me, no me, dime. Sí, 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 que estaba sintiendo nada, no te decía nada. No me acuerdo el sitio que íbamos, pero sé que había nenas con Babi, a mí me dejaban fuera, la Sol María, la monja salía, a mí me daba la mano, me decía algo y mi madre se pasaba con ella con un sobre en la mano. Sí. Y además a mi casa han estado llegando felicitaciones de Navidad, pues durante varios años, pero claro, yo como no sabía nada de esto, yo les daba pues bueno, una invitación, una felicitación más de Navidad. Claro, luego cuando has visto que salía en los medios de comunicación y los juicios, ¿no os podéis haber, no os podéis haber adherido tu abogada en la causa contra esta mujer? Sí, lo que pasa es que esta mujer, por ejemplo, ya no está, está muerta. Ya. Sol María Gómez Balbuena está muerta y si, o sea, tenemos intención, si no diéramos con nada de esto, claro que tenemos intención de, pues de, de ir contra Santa Cristina para que no dieran nombres y cosas. Claro, la clínica Santa Cristina, por eso digo, que haberse adherido a la causa. Sí, tenemos papeles, tenemos papeles solicitados al Instituto del Menor, ya por lo menos cinco o seis meses, pero no nos lo facilitan. Entonces, claro, no nos dan nada. Entonces, ya digo, si no tuviéramos suerte con estos datos y no lográramos encontrar a mi madre... Vamos a intentarlo, Novelen. Está apareciendo en pantalla tu teléfono de contacto, tu teléfono móvil, un teléfono móvil que nos has facilitado para que se pongan en contacto contigo. Vemos fotos de tu infancia. Yo creo que esta tierra es tierra de muy buena gente, de muy buena gente, que es muy solidaria y todos nos hacemos cargo del sufrimiento que has tenido durante todos los años en los que has sido consciente de que había sido adoptada sin decírtelo y lo que es peor, porque lo primero, una vez que se cuenta, no tiene... Bueno, cada uno tiene derecho, ¿no?, de buscar a su madre biológica, pero es un planteamiento absolutamente diferente. Estamos hablando de un sufrimiento no por ser hija adoptiva, sino porque te robaron de los brazos de tu verdadera madre. Y ese es el drama por el que estás pasando. Mañana es tu cumpleaños, Ana Belén. Sí. Mañana es tu cumpleaños, 10 de julio. ¿Qué les dirías a toda la comunidad que te está escuchando, pero sobre todo a los abulenses? Nos hablas de una mujer de en torno a 68, 70 años que, según te han dicho, vive en un pueblo, en un municipio de la provincia de Ávila. Pilar. ¿Qué más les dirías? Mañana celebras tu cumpleaños. Nos encantaría que tuvieras el gran regalo de tu vida. Cuéntanos, cuéntales a los telespectadores. Sí, pues nada, a los telespectadores lo que les digo es que, por favor, que cualquier pista que se identifiquen con los datos que yo he estado dando, que para mí es lo que más estoy deseando en este mundo. Ya digo, y mañana, como dices bien, es mi cumpleaños y cuál mejor regalo sería, pues oye, si mañana pudieras recibir esa llamada diciéndome que la hemos encontrado. Pues para mí sería genial. Bueno, para nosotros también. De verdad que lo celebraríamos contigo y con esta tierra que es la tuya, que es la tuya. Si es cierta esa información que te han dado, vamos a pensar que es así y entre todos Ana Belén vamos a intentar que esa mujer que ha sufrido, porque si tú has sufrido, no te quiero ni contar tu madre, se llame Pilar o se llame como se llame, cómo habrá estado toda su vida, porque es algo de verdad absolutamente cruel. Sí, porque yo ya no me posiciono como hija, yo ya me pongo como madre que soy y que te quiten a un hijo pues es lo más sagrado que hay en este mundo. Ese momento que nos relatabas donde la señora que se ha llamado madre todo este tiempo abrió la puerta y vio a la verdadera retorciéndose de dolor. Esa es la imagen con la que me he quedado. Ana Belén, vamos a esperar buenas nuevas y ahí está ese teléfono, insistimos, un teléfono que nos ha facilitado Ana Belén para contactar con ella y para darla pistas certeras, no para hacer bromas con algo que no lo merece. Gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Un besazo.